¡Suscríbete al canal! Empezamos con el pollo y vamos a utilizar para esta receta lo siguiente, voy a limpiar un poco mi tablita, tenía el jugo de la piña, deliciosa la piña, esa la compró Chef Mario, así que nos vas a decir Chef Mario tips para comprar piña. Muy bien, vamos entonces con pollo a la hawaiana. Necesitamos media cucharadita de sazonador gallina criolle anor, utilizamos una cucharada de mostaza Hellmann's, también vamos a poner tres filetes de pechuga de pollo compartidos a la mitad. Utilizamos además una taza de piña, la pueden poner en cuadritos, yo la puse en rodajas pero ahorita la cortamos en cuadritos, sin piel eso sí. Usamos una cucharadita de cada uno, tengo pimienta, comino, curry, aquí los tenemos en los trastecitos, gracias Soto. Y por último una taza de leche de coco, pero saben que no hay leche de coco, solo es coco, enfoque el coco por favor, que pase el coco. Aquí está uno que cayó de la palmera y aquí está este que ya está abierto, a ver, ahí se los dejo, miren que rico. Vamos a hacer la leche de coco, pero antes de eso voy a poner el pollo en la sartén para que sea todo muy rápido y ordenado, así cuando uno se organiza mentalmente con una receta la hace muy fácil. Voy a ponerle al pollo el sazonador, tenemos sazonador, la variedad gallina criolla, tenemos la variedad de sazonador de pollo completo, que está delicioso, mi arroz nor, sazonador mi arroz nor, para el arroz queda genial. Voy a poner esta combinación de curry, curry, comino y ¿cuál era la otra? Pimentón y lo mezclamos, miren esta combinación, queda muy bien, le va a dar buen color al pollo, que se mezcle todo muy bien. Y esto lo vamos a poner al fuego, le voy a poner una cucharadita de mostaza que me va a ayudar, no solo para que todos los elementos que ya agregamos se mezclen muy bien, que bien huelen. Qué bien huele, a mí el comino, ¿te gusta el comino chef? Me gusta el comino, es rico. Fíjate que para el comino me dieron el tip que es muy bueno para el estómago, para una buena digestión, comino, así que cuando pueda agregarle una pizquita de comino a la sopa, agréguensela. Al caldo, póngaselo. La mostaza que también nos permite que se mezcle todo muy bien, miren, si quieren esto lo pueden dejar marinando. Yo me voy directo al fuego porque tengo poquito tiempo hoy para cocinar, pero ustedes en casa pueden ponerse a dejarlo marinando para que tenga más sabor. También le pueden poner alguna hierba. Vámonos al fuego, vénganse conmigo. El fuego es directo, no vamos a poner grasa, va a ser asado. Y lo que sí podemos hacer es colocar las rodajas de piña también a la par del pollo para que se vayan asando. Vamos a poner unas rodajas y voy a poner otra que la voy a poner en cuadritos. Bueno, déjenme aquí despejar el área de trabajo y nos vamos con la leche de coco. Aquí tenía yo un trapo, chef, ¿lo viste? Un trapito que estaba acá. Lo tenía ahí específico porque para hacer la leche de coco vamos a utilizar un paño limpio, como el que tengo por acá, y lo vamos a poner sobre un tazón con un colador. Ya les explico. Lo primero que van a hacer ustedes, tienen que irse al puerto a comprar cocos. O a Chiquimula, ¿a dónde? Chiquimula, del rancho de San Marate para Chiquimula, cocos por todos lados. Sí, ya saben. Entonces pasan viendo a Chef Mario. Miren, aquí tenemos el coco. Aquí me ayudó Marlon a abrirlo. Muchas gracias, Marlon. Agarró ahí la chuela, con una chuela lo fue pelando. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, con un cuchillito, van sacando esta carnaza y la rayan. Ya que tienen la carnaza del coco rayado, la vamos a colocar en la licuadora. En la licuadora y vamos a procesar junto con un poquito de agua de coco o de simplemente agua. Voy a ponerle agua de coco y voy a procesar. Voy a ponerle un poco primero y luego voy a calcular, dependiendo si lo veo muy espeso o le pongo más. Estamos haciendo leche de coco casera. Vamos a la pausa y regresamos. Hoy preparamos leche de coco casera. Primer paso, conseguir el coco. Extraer la pulpa, rallar la pulpa. Para rallar la pulpa la pueden hacer en un procesador de alimentos. Sí, cada vez bien. Luego lo ponen en la licuadora, le echan agua. Si quieren, usan el agua de coco. Ahí está el coco. Al coco no, al coco no. Ahí está. Bueno, y luego van a colocar un bowl, un colador, que me sirve más que todo para sostener el paño. Un paño limpio, que el chef ya lo había agarrado, yo lo había reservado limpio y el chef lo agarró. Vaya que lo rescaté todavía. Bueno, agregamos esto, que es la pulpa del coco con el agua de coco y vamos a exprimir. Voy a ir exprimiendo, esperando que salga toda esa leche despacito. Miren, ahí va. Voy a quitar el colador. Realmente era solo para sostener. Y aquí me quedaré preparando esta deliciosa leche de coco. Casera. Poco a poco vamos a ir exprimiendo. Bueno, también hay otra forma de preparar la leche de coco. Fíjense que la leche de coco en lata puede ser muy cara, así que pueden utilizar coco fresco rallado para hacerla. También lo pueden poner, la otra forma, la otra modalidad es, lo ponen a hervir en agua caliente y lo licúan hasta que la mezcla esté lo más líquida que se pueda. Y luego se cuela, ¿verdad? Yo no lo puse a cocinar, sino que lo hice fresco, nada más licuado con el agua de coco. Y utilizando una muselina o un paño, eliminan los pedazos grandes. Algunas otras ideas para cocinar de forma original, utilizando piña, que hoy utilizamos. Vean nuestro pollito en la sartén, tiene trozos de piña. Pueden poner rebanadas de piña para las hamburguesas, les quedan unas hamburguesas al estilo hawaiano deliciosas. O sándwiches abiertos con queso derretido, se pueden poner en el horno, cubiertos con rebanadas finas de piña. Añaden a su receta favorita, guiso de pollo, camarones, un poco de salsa teriyaki, algunos trozos de piña y queda genial. También con nueces, pollo horvido. Bueno, la pizza es muy original. La pizza que te trajeron, Marlon, era de hawaiano. ¿Sí? Está rica, dice. Está comiendo ya. Bueno, ya tenemos la leche de coco, es lo último que vamos a agregarle al pollo para que termine su cocimiento. Y vamos contigo. Ah, bueno, el repasando. Vemos el repasando. Muy bien, para pollo a la hawaiana, agregamos el sazonador de gallina, creo y anor, los filetes de pollo, el comino, la pimienta y el curry. Revolvemos todo muy bien, agregamos la mostaza y mezclamos. Luego, agregamos las piezas a asar, ponemos las piezas a asar de pollo en una sartén tipo plancha, dejamos que dore muy bien. Agregamos la piña, incorporamos la leche de coco, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y dejamos cocinar durante siete minutos. Retiramos del fuego y servimos. ¡Gracias!